Desde el año 2010, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros establecieron que cada mes de julio, en específico el día 7, se conmemora el Día del Cacao, en aras de recordar y honrar los beneficios y propiedades de este antioxidante. Y aunque del otro lado del mundo se estableció, en la capital michoacana se mantiene desde hace 15 años un establecimiento que realiza paso a paso la conversión en diferentes productos de este grano. Es un alimento considerado como un alimento, es un alimento también para el cerebro, que nos hace producir ciertas sustancias benéficas y de tranquilidad y de felicidad. Las variedades, pues relativamente son tres las que se manejan aquí en México, del estado de Tabasco, de Chiapas, que son nuestros principales proveedores. Este es el forastero, el trinitario y el típico o nativo de aquí de México. De hecho ya cuando lo recibimos viene en costales y tiene cierta selección de calidad del grano, nosotros también le damos aquí otra selección más a mano y lo tostamos, después lo descascaramos, lo molemos y si es necesario, pues se refina y se entablilla. Cada producto elaborado con este insumo conlleva su periodo de tiempo necesario para poder ser ofertado, luego de haber pasado por diferentes procesos manuales, que conllevan por lo menos cinco días desde el arribo del grano proveniente, sobre todo del estado de Tabasco. Pues lo hacemos más o menos el tueste, conlleva un día, después la descascarada otro día, la refinada, pues también nos lleva otro día, o la molida, la molida y la refinada, y luego la temperada y la moldada, pues más o menos alrededor de cinco días yo creo. Hacemos diferentes tipos de sabores con el chocolate, como con naranja, con cardamomo, con menta, con sal, con pimienta, hasta con chile llegamos a tener. Tostamos, nos llega ya sea cacao fermentado o lavado, y dependiendo de eso hacemos cacao o chocolate para mesa o chocolate para cobertura, refinado y temperado. Aunque se puede analizar con todos, pero tiene un sabor más característico el fermentado, más aroma, y bueno, pues es el que se utiliza para la bombonería y las coberturas, la repostería. El cacao lavado, bueno, lo utilizamos más que nada para el chocolate en taza o artesano, bueno, todo es artesanal, pero es el que manejamos para la taza. Es de recordar que el consumo de cacao protege de enfermedades y lesiones, además aporta minerales como magnesio, hierro, cobre y potasio, y también una gran concentración de antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular, además de ser delicioso. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Balos, Noti 13.